Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir una sopa estilo chino, sopa de ñame. Vamos a ver cuáles son los ingredientes. Tenemos ñame, maíz, jengibre, goji, esta vez seco, semilla de loto ya previamente cocida, sal y glutamato monosódico. Este es un condimento muy común en la comida china. En esta ficha les dejo la cantidad de cada uno de los ingredientes. En primer lugar, vamos a lavar bien bien el jengibre, bien limpio, y lo vamos a cortar sin pelar así en trozos grandes, principalmente para extraer todas sus propiedades y que aguante también mucho rato hirviendo. Luego vamos a cortar el maíz así en trozos grandes. Seguidamente vamos a pelar el ñame. Lo vamos a pelar así con el cuchillo alrededor y cuando lo tengamos listo, lo vamos a pasar por agüita con sal para lavarlo y lo comenzamos a cortar. Lo vamos a cortar en trozos grandes, de esta forma. Primero por la mitad, la otra mitad. Lo vamos a cortar de manera que tenga una forma triangular grande para que aguante mucho rato hirviendo y no uniforme. A lo que esté listo, agregamos aceite en una olla. Lo primero que vamos a hacer es freír el jengibre para que vaya expulsando sus propiedades. Al cabo de un plato, agregamos dos litros de agua y al mismo tiempo agregamos el ñame el maíz y lo vamos a dejar así tapado hirviendo por un aproximado de 10 minutos. El fuego únicamente para que se mantenga hirviendo. A lo que esté listo, podemos ver que la sopita está así como un poco opaco. Entonces agregamos los condimentos. Agregamos la sal, glutamato monosódico que también es conocido como sal china o ajinomoto. Semilla de loto ya previamente cocida y por último el goji. Lo vamos a dejar tapado hasta que vuelva a hervir. Y cuando esté así, entonces el goji estará totalmente hidratado. Y listo, así de fácil y rápido está nuestra sopita de ñame. Full propiedades mixtas entre el ñame, el jengibre, el goji, milla de loto, excelente opción para una sopita full energética. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chao, chao. Chao. Chao.